¡Los amigos, compré el tiempo de mi sanción y al fin nos renunciaré! ¡Y ahora ya puedes saber, cuando se cae el primer, cuando se le deja a favor, se creer! ¡Los amigos, compré el tiempo de mi sanción y al fin nos renunciaré! ¡Los amigos, compré el tiempo de mi sanción y al fin nos renunciaré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!